Hola, soy Karen Miranda y voy a estar informándote sobre los próximos eventos culturales del fin de semana. Para este fin de semana, que va del 7 al 9 de julio, tenemos las siguientes actividades. Viernes 7 de julio, 20-30 horas en los espacios Inca, se estará proyectando Casa Coragio. Sofía viaja de La Plata a Los Toldos, su pueblo natal. Durante la estadía ayudará a su padre en los trabajos fúnebres que realiza en Casa Coragio, la empresa familiar que es parte de un legado de 120 años. Por eso ruego que todo siga bien, pedirle a Dios que le dé salud. En el medio de una atmósfera entre vida y muerte, Sofía deberá elegir entre la tradición o empezar un nuevo camino. La peli es bastante particular, de alguna forma logra mixturar lo que es documentar una familia que se dedica a una profesión, valga la redundancia también particular, que es mi familia que tiene una funeraria, es la funeraria más antigua del pueblo, mixturada y mezclada con una parte ficcionada que tiene que ver conmigo, es como si yo volviera otra vez a mi pueblo y empezara a debatirme entre seguir haciendo mi vida en una ciudad o hacerme cargo de lo que es la tradición familiar que lleva adelante la funeraria. 21 a 30 horas en Médano. Román Ramonda y los caldenes estarán brindando un show de ida y vuelta. Para saber más al respecto, los escuchamos a ellos. Queridos amigos, General Pico y La Zona. Queridos, queridos, queridos. ¡Qué, qué! Román Ramonda y los caldenes nos hemos juntado para armar este espectáculo que ya me di de vuelta. Los esperamos en el Centro Cultural Médano. En el Centro Cultural Médano. El viernes 7 de julio los esperamos en el Centro Cultural Médano. Allí vamos a recorrer un repertorio completito, un montón de canciones juntos y cada uno en lo suyo, adelantando su nuevo trabajo. El nuevo disco de los caldenes que se viene, ¿qué se llama? Caldenes. Y el Pico Román, obviamente. Que todavía no sé cómo se llama. No tiene nombre, no tiene nombre. Pero lo vamos a decir el Pico. Ahí es el premiso. Todo el andado. Viernes 7 de julio. General Pico, Román Ramón y los caldenes de ida y vuelta. Los esperamos. 22 horas. América Bodegón presenta a Los Bardinos. Te esperamos junto al Pela Favre y todos los músicos que componen tan linda formación para vivir una noche a puro folclore. Un café con leche, por favor. ¡Qué maníaca! La gente debe venir a mirar aquí. ¡Hijos de puta! ¡Merdad de Dios! Vamos a morir todos. Tú, desde luego, desayunando aguardiente todos los días. Todos los días no, ¿eh? 22.30. Espacios Inca exhibe el bar. Un grupo de personas desayuna en un bar en el centro de Madrid. Uno de ellos tiene prisa por salir y al llegar a la puerta recibe un disparo en la cabeza. Nadie se atreve a socorrerlo. Caen en la cuenta de que están atrapados. Estamos diciendo que ya estamos muertos. Otra cosa que puede haber pasado, que mira que no la quería decir, es que los hayan abducido. Esto es muy fuerte, de verdad. ¡No! ¡No! ¡No!